¿Qué es la Universidad Nacional de Río Cuarto? Ya veníamos compartiendo experiencias también de manera anticipada y analizando otras propuestas que hemos empezado a trabajar en conjunto, como es el caso de las convocatorias de los programas Logros, pero sobre todo compartiendo experiencias de la gestión más cotidiana, pero también de la gestión más estratégica de nuestras áreas, pensando en los grandes desafíos de la universidad, que son la inclusión, la calidad y cómo estos desafíos nos afectan, tanto cotidianamente como en cada uno de los programas y acciones que estamos llevando adelante. Estamos trabajando puntualmente temas de ingreso, programas que son conjuntos, nos hemos presentado a convocatorias conjuntas con la Universidad de Villa María, con la Universidad de Río Cuarto, de Córdoba, Rafaela, en el Ministerio de Educación, con lo cual para nosotros es continuar profundizando esta apuesta de integración en la región. Nosotros identificamos problemáticas que tienen que ver con la permanencia del estudiante una vez que se inscribe en la universidad, por ejemplo, en la continuidad de las carreras. También otra de las problemáticas en relación al tema que identificamos es la posibilidad de integración efectiva de los estudiantes, sobre todo aquellos que provienen de lugares regionales, de la región o de pueblos que son vecinos, pero que no son las sedes donde están ubicadas las universidades. Una cosa más que quería agregar, para nosotros la Universidad de Villa María es como nuestra hermana mayor porque el rector Negretti y todo su equipo nos acompañó mucho en el proceso de normalización. Sabrán que las universidades primero tenemos un proceso de organización hasta que finalmente logra su autonomía plena. La Universidad de Villa María ha sido una aliada estratégica y una compañera en este camino, entonces siempre estamos y estaremos agradecidos a la gestión del rector Luis Negretti y a todo su equipo de trabajo.